Algo está pasando, pero Samara... Sí, chicos, está bien. ¿Qué pasó? No, 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 no. Ella, no sabemos todavía si ya se enteró de... de este Ampai Anonymous. Voy a ir a... ¿Dónde está? Chicos, voy a ir un ratito a buscarla a su departamento, al duplex. ¿A dónde? Al duplex. A su duplex. A duplex. Dos pisos es acá. Sammy. ¡Samara! Pensé que era Papá Noel llegando por la chavilla. ¡Samara! ¡Samara! ¡Oy! ¡Samara! ¿Qué haces afu...? Sammy. ¡Samara! ¡Chaco! ¿Qué haces afuera de tu casa, andada del depa? No, lo que pasa es que el aire acondicionado se me ha malogrado y he salido a tomar fuego. ¡Samarita! ¿Cómo estás, chiquito? ¿Cómo estás, Samarita? ¿Cómo estás, chiquito? ¿Te veo muy bien? ¿Cómo estás? Feliz y contenta, Chaco. Y te comento algo. ¿Qué pasó, corazón? Cuéntame. Que todo el Perú se entere... ¿De qué? Romántico. Me voy a casar muy pronto. ¡No! ¿Qué? ¡No! Sí. ¿Y me vas a disculpar? ¿Con quién? Espérate, todavía. La boda del siglo. ¡Qué emoción, Jaco! ¿Con quién? Con mi Anonymous. ¡Me muero! Y me vas a disculpar, Chaco, Natalie, me van a disculpar, pero mi boda va a ser la boda del siglo. O sea, va a ser, en serio, ¿tú crees que va a ser más chévere que la mía? ¿Vos se casó en Pachacamac? Yo me voy a casar en el ángel. Y mi padrino va a ser... ¿Quién? Drácula. ¿Va a venir Drácula para el evento? De Transilvania. De Transilvania. Sí, sí, estoy muy emocionadísima porque te comento, Chaco. ¡Jacobo, escúchame! Contame, contame, contame. Ya fui, ya fui a ver mi vestido de novia porque Anonymous... Ya fuiste a ver tu vestido de novia. Se nota que está enamorada, que hasta el peinado le ha cambiado. Sí, me he venido en moto. Con Pátima también. Es más, lanza el video, maestro. Hay un video tuyo buscando el vestido, a ver. Lo que se viene. Y con ustedes, directamente, traído del inframundo, Pretty Woman. ¡Pulto! 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 Qué emoción, Sab 피. ¡Pulto! ¡Pulto! ¡Oh! ¡Qué lindo becita más! ¡Está más ilusionada! En que mañana Te volverá A salvar Enamorada Y me salvará ¿De dónde me sacaron esa canción? ¿Qué? Oye, ¿de la nota se ha sido? ¡Qué asco! ¡Qué linda se le ve! Recordemos el hashtag YoSoyVersus en VersusOficialTV Pero creo que Samara sigue con el mismo vestido Solo se va a ir con un velo ¡Oh, ahí está! ¡Hola, Verónica! ¿Cómo estás, querida? ¿Qué chis? Bueno, he venido porque Lo que pasa es que me voy a casar Y necesito que me hagas un peinado Para quedar más guapa de lo que soy A ver, trate de ponerme un poquito más hermosa La vamos a aventurar La sangre en la nariz Peinado 1 ¿Te gusta el moño? Sí Pero está lindo No, 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 no me gusta Parezco un perro ¡Pero no te ayuda! ¿Cómo maquinas eso? Peinado 2 Es que tu caba no te ayuda Que ahorraste la peluquera No, no, pero por esa que es que... Este... Caquete Paloma ¿Caquete Paloma? Peinado Pero a mi no, ¿viste? ¿Pero qué costaba? De ahí Exigente todavía Verónica, vos tenés que... Caquete Paloma Me voy a casar Que también habla como Argentina Perdóname, bebé Perdóname Va peinado 3 ¿Y este no te parece, Eva? ¿Qué pasa que el color del castaño no va con mi tono, mi piel? Yo quiero un negro hacia abajo Se convirtió el argentino Peinado 2,66 Este es el que me cae perfecto, nena ¿Qué tal, chicas? ¿Qué tal ese peinado? Pero sí, sí, vino ¡Pero es de siempre! ¿Cómo no te peinaste con él? Ay, las mujeres ¡Guapita! ¡Ah, la buena hortita! ¡Pero Samara está haciendo todos los preparativos! Guapo ¿A quién se parece? Esa muñeco ¿Me puedes hacer? Uno parecido a mí Y otro de mi novia Anonymous Claro Hacemos ya el contrato Uno igualito a mi novia Anonymous Y otro que se parezca a mí Samara Enamorada ¡Ay, pero qué hermosa torta! ¿Cómo lo partirías? ¿Con serrucho? ¿O lo parto con una sierra eléctrica? Espectacular esa torta ¿De tres pesos? ¿Puede llamar a Jason para cortar la torta? ¿Vos tenés con azotea también? ¿Me preparás una con azotea y con ascensor, por favor? Gracias ¡Ay, ya tengo el vestido de novia! Ya tengo el peinado Ya tengo la torta De la mujer ni me preocupo porque los muertos no comen Y lo más importante es Es que tengo a mi Anonymous Que es un chico fiel que solamente me ama a mí Y tiene ojos para mí ¡Ay, Anonymous! ¡Qué lindo es el amor! Sí Qué linda, se lo ve ilusionada Sí, quiero agradecer al balcón de las novias Por todo ese trato que me dieron Ese balcón espectacular que me caí también como tres veces Gracias, Jaco, como puede ver Jaco, creo que hay que decirle Yo creo que sí, ¿no? ¿Qué pasa? Hay un detalle Un momento, un momento No, tranquila Somos los amigos, Jaco Es un momento incómodo No, pero decime ¿Qué? ¿Te vas a disfrazar de pingüino? No ¿De qué se trata? ¿Es una broma? ¿Qué dice Anonymous? No, no ¿Qué dice Anonymous? No te burles No menciones ese nombre todavía, Andreita Samara, pido un cambio musical Por favor Porque esa música no va con lo que te tengo que decir Bájame la música Samara ¿Qué pasa? Hace algunos días Las cámaras de Versus Recibieron una llamada Nos informaron que habían visto a Anonymous en una situación poco decorosa Seguro este, poniéndose un frac No, no, no No En una situación difícil para ti Se ha caído, tiene accidente, ¿algo? En otras palabras, Samara Hay un ampai No, 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 no Mira, Chaco, si esto es una broma No, no No uses tus poderes todavía, Samara Sé que las alteraciones hacen que Por favor, tranquila ¿Quieres, Samara, quieres ver el ampai Anonymous, Samara? ¿Quieres ver el... Toma, tranquila Samara, ¿quieres ver el ampai? ¿Sí? Ya de una vez, Chaco Bueno, entonces Todos en sus casas Estamos listos para ver el ampai de Anonymous Después de este corte comercial Tranquila, Samara Tranquila, tranquila, esperamos Tranquila, tranquila Antes de irnos a la pausa comercial Nos quedamos en... En este ampai a Anonymous Samarita Yo no creo Me informan que ya está el VTR Listo, chicos, ¿están preparados para ver el ampai? Ay, me muero Todos hemos pasado por este camino Eric, Eric, te pido mil disculpas Que justo el día que te invito al programa Tengamos que vivir este momento difícil No, no te preocupes Más bien estamos acá para apoyar, ¿no? A nuestra compañera Sí, vamos a apoyar a Samarita Bueno Vamos a ver el VTR del ampai Anonymous Tranquila, Samara No te mueras, no te mueras Uy, ahí está Anonymous en el parque ¿Qué? ¿Qué? Pero... ¡Qué bueno! Yo siento... Por lo que veo... Anonymous ha sido sembrado Parece un árbol ahí Sí Uy, ¿qué es? ¿Qué? ¿A dónde va? ¿A dónde se va? Bueno... No, 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 no... 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 Pero él está... No, no, no... No, no, no... No... Samara... Ella... Ella reacciona así Samara... Samara... Samara, tranquila... Tu espalda... Tu espalda, Samara... Tranquila... Samara... ¿Qué? ¿Qué? ¿Conocés si no? No... Ya... ¡Uy! No, no, no... Por lo menos no veo eso todavía ahí, ¿sabes? Sí, 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 sí... Bueno, el selfie es un difícil, ¿verdad? Sí, la pareja que se toma selfie... Es agarrada de mano... ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, no! Le agarra la mano... Todavía con... Se va a matar, dice... A matar... ¡Oh! No, no, es un tipo tan serio que se veía... Dios mío... Con esa cara de pavo... Samara... Un vaso de agua, por favor... Un vaso de agua, producción... Mari Carmen, por favor... Por favor, por favor... Samarita, tranquila... Natalia, chicas, por favor, con Samara... Si tienes de hacer, ¿qué sería mejor? Que te dé la cara a ese anónimo... Que venga anónimo... Me cuentan, Samara, que... Que hubo un beso... No lo podemos poner... No podemos poner esas imágenes por protección al horario, ¿no? Samara, térmínate el agua... Por favor... De una vez antes que te atores... ¡Ay, no! Samara, no está... Samara, ya te encuentras... Se te está pasando el shock... ¿Te encuentras un poco más tranquila? Ya, ¿por qué venga anónimo? Yo creo que debería estar aquí... Un momento, chicas, chicas... Un momento... No, no, un momento... Me informan por interno... ¡Oh! Espera... ¿Qué? Me informan aquí por interno... ¡Qué conchuda! Desmarada... Que Ignacio Baladán... Se encuentra en estos momentos... Enlazado con nosotros y a microondas... Y encima... Con la otra, con Anabel... Y encima... Encima está facturando, está facturando... Acá estamos... Acá estamos... Te escucho con un poquito de delay... Así que... Por favor... Este... Expresate mejor... Porque no te escucho bien... Estamos acá... Sí, con la... Con la tercera en Discordia... Vamos a ver realmente... ¿Qué opina ella? Que en el video... Ya se vio Tom Pai... No puede decir otra cosa... Anabel, por favor... Buenas noches... Anabel, ¿cómo estás? Buenas noches... Hola, Yaquita, ¿cómo estás? Me encuentro feliz... Y un poco... Indignada, de verdad... Sobre todo lo que está ocurriendo... Yo... En primer lugar... Este Yaquito... Sí, sí... Yo quiero que todos sepan... Que esto no es publicitario... Que yo no voy a... Yo no voy a lucrar, Ignacio... No voy a lucrar... No, no... Anabel, discúlpame... Tú me dices que no vas a facturar... Que no vas a lucrar... Pero yo estoy viendo atrás el banner... Con los oficios... Es que... Tengo que agradecer... En primer lugar... Si sienten que los ojos se recierran... Vayan al cementerio... Jálame la patita... ¿Ya? Jálame la patita... Gracias, de verdad, cementerio... Y a lo que siempre... Como siempre, Ignacio, me ponen bella... Puedes ver... A peluquería... La muerte... Gracias, peluquería... La muerte... Ya sabes... Cementerio... Jálame la patita... En todos sus locales... Que van a abrir... En provincias... Me estás diciendo... Me estás diciendo también... Que se viene tu calendario 2016... ¿Qué? Se viene mi calendario... Se viene mi calendario... Un momento, Ignacio... Anabel... Ya... Habiendo hecho ya tu mención... Pasamos a lo nuestro... Te pregunto yo, Anabel... Dime... ¿Sabías tú... Que Anonymous... Sostenía una relación amorosa... Con Samara? La verdad, ya quito... Anonymous... El día que lo conoce...